O bueno Del bueno Loco Yep Loco, funny moments Loco, que te has hecho Tío, no es como No, no es como No, Lara Lara Croft No, Lara Croft Voy, Lara Croft Mi balón polvoril, chaval Han caído de 70 sicarios aquí Estoy oyendo, Lara Croft Hostia, que tengo aquí gente Voy a revivir a Lara Me he muerto Estoy reviviendo a Lara, eh Escuchad una buggy, eh Vale, revivir a Lara, revivir a Lara ¿Has visto lo que me estaban haciendo, tío? No, la verdad es que no sé Como tres esquadras que había dentro de ahí Yo tengo que un tío Te quiero callar, no me interesas No, por la espalda No Lara se ha pirado Y andoí Corre Lara, tú puedes, Lara Corre Lara ha muerto Corre, Xlossi Corre Corre, Xlossi Corre, ves No No Corre, revivir a Lara Revivir a Lara Croft No Nada No podía No podía No, 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 no Compañero, compañero, por favor No tienes arriba Compañero Osito Osito de peluche Por favor Por favor Por favor Por favor No, si no está Lara Croft con nosotros, no. No me dedica pa' comer. Soy mi bebé. No, 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 no vengas, no vengas. No, amigos, no, no, soy de la gente. No, que soy de peluche. Que no me encuentran, no me encuentran, no me encuentran. Soy un albario, soy un albario. Soy un albario. Soy un albario. Es de vida, es de vida. Hola. ¡Amigo! ¡Osté, cuanta gente! ¡Hola! Esto está guapísimo. ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? ¿Y esto? ¿Una vez con los ocho en pasiva? ¡Rede Lano! ¡No, Rede Lano! ¡Que ayudo, que ayudo! ¡No, amigo! ¡Por favor! Toma, amigo. Toma, me dejo. Pues para mí, si no lo quieres tú. ¡Por favor! Por favor, amigo. No te voy a dejar pasar, ¿eh? Quiero su escopeta, coño. Vale. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Aunque sea sin balas, tío. Aunque sea sin balas, tío. Madera, madera, tío. Madera para mamar. ¡Oh, tío! Que tenía escopeta táctica azul y este estaba utilizando pico. O sea, los. Ahora vengo, chavales. ¡No! ¡No! Me encanta, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Qué susto fue un balas, tío! ¡No te quedo de sus hijos! ¡Oh, tío! ¡Veinte contra veinte! ¡Cuida, la madre! ¡Cuida, la madre! ¡Cuida, la madre! ¡Cuida, la madre! ¡Uro. ¡Salt! ¡Salt! ¡¿Qué?! Bueno me la comas del revés ¡Wooow! ¡Pisa chupillas! ¡Uuu! ¿Everwood? No, es el mío ¡No! ¡Oh tío! ¡Muchas gracias! ¡Hola a Dios! Vale No te digo en broma, acabo de darle un oscope a uno, pero no le he matado, chaval ¡Dala! ¡Mira que listo soy! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Cacau! 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 ¡Y pintaré los huevos hasta que se exploten! Te has tirado un pedo Si Que se huele Eres tonto No Ahora si que entra Ahora si que entra Entra mas Ala 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 Echa así directamente chaval A ver Deja ya Oh 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 Y bueno chicos, ahora os voy a traer un pequeño funny momento de Pedro Espero que me han salido de todos esos cabreos y espero que os guste, esta parte será la más divertida, o sea que quedaros ¿Qué pasa? Hola... ¡PARRA! ¡Joder! Toma gilipollas, ¡vamos! Mi voz es cabrea, que se queca mucho Es que por mis cojones que te gano esta partida, tío Vete a dañar la foto, Víctor. Víctor, me había dejado un toque, él había gastado todas las pociones, me dejó un toque, está a punto de matarme, me tomo una y le mato. Putos, putos muertos, tío. Vete a la mierda, tío. Vete a la putísima mierda. Ay, por favor. Ay, qué dice así. Ay, qué miedo. Yian, es que habéis un momento que... ¿Sabes lo que le he hecho, Yian yian? ¿Sabes lo que le he hecho? ¿Qué? Habéis un momento que le he hecho un combo de 67. Me he hecho un combo de 67. Le he matado la defensa, le he empezado a hacer combos y luego hecho que le metió unos que tenía vegetal bueno, me le daba otra vez y sería así, y le he hecho un combo de 67. Yo he quedado el puto culo, tío. Ay, tío, me doy el corazón de tanta risa, tío. O sea, que te vas a morir tú, tío. Sí, sí. Me has metido en una idea de publicación, pero yo te voy a tener tu combo de 67. No. No. Tengo otro combo de 67, ¿no? Es como decía, en plan... Uy. Uy, se lo ha tardado. El Furi Moments, ¿vale? Ha sido de todos los juegos, básicamente, y votar muy positivamente para el tercero. Rápido... Gracias.